Buenas tardes y muy bienvenidos al lanzamiento del libro Reflexiones en torno a la revolución militar chilena de nuestro socio, socio ilustre, don Adolfo Paul Latorre. Bienvenida al presidente. El presidente de Asofar, capitán de Fragata, señor Marcos Gallardo Pastore, ofrecerá unas palabras de bienvenida. Muy buenas tardes, distinguidos invitados especiales, señores almirantes, señores excomandantes en jefe que nos honran con su presencia, no obstante su condición de socios de Asofar, distinguidos directores, socios, las damas que nos acompañan y que indudablemente engalanan este recinto. Agradezco muchísimo la participación de ustedes en esta actividad en que Asofar, en un contubernio, podríamos decir, en una suerte de acuerdo de un trabajo de equipo muy bien armado junto con don Carlos Fica, que se me perdió, no lo veo, donde está, parece que sigue vendiendo libros afuera, hay hasta Carlos, vicepresidente de la multigremial, en un momento así de conspiración entre amigos, dijimos, este libro no se ha lanzado en Valparaíso, la región de Valparaíso y que es una región muy importante para, indudablemente, la Marina y nuestro escritor. Así que nos pusimos rápidamente de acuerdo de que estamos. Agradezco la presencia de los presentadores. Fernando Wilson, un historiador ya de tomo y lomo, hoy día en la tarde, mientras me preparaba antes de salir en mi casa, decía, acuérdense del nombre de Fernando Wilson porque algún día, decía a los más chicos que estaban ahí en la casa, ustedes, cuando sean más grandes, lo van a reconocer como uno de los grandes historiadores de Chile. Así que, Fernando, esa es nuestra expectativa. Agradecemos también la presencia del diputado Luis Fernando Sánchez, con quien, conversamos adelante, tenemos el gusto de encontrarnos con bastante frecuencia, pero no en el Congreso, sino que en otras actividades dominicales. Fue propias del día domingo a las 12, a quien realmente le deseo un gran futuro, y le pido a Dios, consistente con el Evangelio que ha habido estas semanas, los que han leído en el Evangelio a diario, lo van a recordar, no me acuerdo si fue ayer o antes ayer, hoy día, en estos días, decía, la semilla que cayó en tierra fértil. Yo pienso que aquí estamos frente a esa parábola, aquí tenemos una semilla que cayó en tierra fértil, y yo le pido a Dios que continúe abonando esa tierra, la mantenga para que crezca, igual que el pimiento, un árbol, un arbusto que ayude a mucha gente a darle sombra y a cobijar. Y que no le pase, Dios, mediante lo que otros partidos políticos y otros políticos han perdido sus raíces, lamentablemente, para nosotros. Y finalmente también, nuestra cariña, bienvenida a don Adolfo Paul, capitán de navío, abogado y escritor. Comentaba ahí con un amigo que una de las cosas fuera es que tiene Adolfo después de haber escrito y haber entregado tantos libros con dedicatoria, haber dedicado tantos libros, ha mejorado la letra y es una gran cosa. Adolfo, bienvenido a esta actividad y para nosotros como SOFAR es doblemente importante. Una por la razón natural del libro, su contenido, del cual ya vamos a conocer de él a lo largo de esta actividad, pero también porque viene a refrendar una situación que ocurrió el año pasado, que fue cuando nombramos como a SOFAR a Adolfo Paul como socio ilustre. Esta es una distinción que en la historia de SOFAR solamente se le ha otorgado a cuatro personas. Una de ellas es Adolfo Paul, en reconocimiento a su abundante producción literaria relacionada con la defensa de las Fuerzas Armadas en estos tiempos tan convulsionados que nos ha tocado vivir estos últimos 30 años en particular. Y ese reconocimiento para nosotros es importante porque no fue solamente un saludo por una actividad que ya había transcurrido, sino que veo que también de una u otra manera, y espero que así sea, haya servido un aliciente para continuar escribiendo. Así que muchas gracias por donarnos a nuestro ser, a nuestra inteligencia, este nuevo libro, Adolfo, que vamos a leer y que seguramente lo vamos a disfrutar. Muchas gracias. Presentación del libro. A continuación, dejo con ustedes al historiador, escritor y académico que era la presentación del libro. Me refiero a don Fernando Wilson Lazo, quien es doctor en Historia del Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, magíster en Ciencia Política, mención en Relaciones Internacionales por la Pontificia Universidad Católica de Chile y licenciado en Historia por la Universidad Católica de Valparaíso. Poseedor de un amplio currículum como académico, historiador y consultor, tanto en el ámbito nacional como internacional, y autor de varios libros y diversas publicaciones en Chile y en el extranjero. Con nosotros, don Fernando Wilson. Bueno, antes que nada, aclarar las, quizás, demasiado cariñosas presentaciones. Definitivamente, mucho me temo que mis alumnos me recuerdan más bien por los ensayos de 15 páginas que me tienen que escribir tres veces cada semestre, por lo tanto no soy tan popular como algunos de ustedes tenderían a pensar, y de la misma forma no pretendo tener talento literario en la historia, más bien, digamos, no tengo tan buena pluma. Lo mío es la sala de clases donde además tengo que reconocer que lo disfruto muchísimo más. En esta ocasión en particular, y agradecer al autor y a Sofar que me hayan invitado a presentar este trabajo sobre el, con Antepaul, digamos, sobre reflexiones en torno a la revolución militar chilena, que constituye una criatura académicamente interesante por cuanto representa un tipo de trabajo que se desarrolla poco en la historiografía latinoamericana, en general latina, y que es más propio del mundo anglosajón, es decir, un texto que podemos definir como un companion o como un sourcebook. Se trata, como el mismo autor lo presenta en su preámbulo, de una extensión o una expansión de sus notas de presentación del trabajo titulado precisamente de la misma forma por parte de don Hermógenes Pérez de Arce, y que de alguna manera constituye la provisión de la información de base respecto al hecho estudiado y particularmente durante el gobierno militar. En esas situaciones es extremadamente interesante encontrar con los hechos de la data básica. Uno de los grandes problemas, a la vez que virtudes que tiene la historiografía, es precisamente el que, al final del día, y siguiendo la definición de R. G. Collingwood o de Mark Blush, la historia es la mirada del presente sobre el pasado. Eso significa que no está escrita en piedra. No hay nada más contrario a lo que se entiende como historia que el nombre de historia oficial, en el sentido de que esté escrita en piedra, sea definitiva y sea permanente. Lo que puede haber es una crónica oficial o una interpretación oficial de un determinado gobierno sobre un determinado hecho. Pero la historia literalmente se renueva a cada mañana y con cada urgencia, con cada prisa y con cada necesidad que hace interpretar aspectos nuevos, básicamente es la sombra distinta a cada mañana, distinta a cada hora que se proyecta sobre los hechos del pasado. Pero, estas interpretaciones, varias de las cuales sobre tanto los eventos del 11 de septiembre y posteriormente el gobierno militar, hemos tenido una cantidad de trabajos importantes, varios de los cuales han sido reeditados o han sido publicados más recientemente. El caso de la biografía crítica sobre Salvador Allende preparado por Daniel Mansuy o la publicación de las memorias póstumas de Patricio de El Buenazócar respecto a su gestión durante el periodo de la Unidad Popular, representan o reflejan estructuras particularmente interesantes de análisis y su valor radica precisamente en que son visiones partizanas, visiones personales, más allá del volumen, en el caso del trabajo de Daniel Mansuy, muy masivo de fuentes y de documentación que tienen sobre estos hechos. Sin embargo, a estas miradas de grises nos faltan los hechos concretos, los hechos duros. Cuando uno trabaja en la academia, uno se encuentra con que en los primeros momentos que uno llega es contemporáneo con los alumnos. Uno corresponde a las mismas experiencias vitales y a la misma cosmovisión que ellos tienen. La parte horrorosa de este trabajo es que los alumnos siempre tienen la misma edad. Cambian los individuos, cambian las personas, pero los alumnos siempre tienen la misma edad. Pero el problema es que uno envejece. Y lo que era cotidiano para uno, deja de serlo para ellos. Y cuando los ejemplos sobre la guerra de la Falklands o los ejemplos de la Guerra Fría pasan a estar básicamente en el mismo contexto que el Imperio Romano para un alumno actual, la existencia de un trabajo como este adquiere un nivel de valor particularmente relevante. Los chiquillos no tienen las generaciones actuales, y recordemos que el 70% de los chilenos no había nacido, no digamos para el año 73, sino que para el año 89, básicamente quedan a la merced de, digamos, opiniones interesadas, opiniones livianas, lo que tradicionalmente se denominaba folclor, rumores, etc., que hoy día es la pseudociencia, o las afirmaciones radicales de redes sociales que se han convertido en un cáncer en términos de la construcción de estructuras o de ideas y conceptos. En esa misma situación, el catálogo de procesos que presenta el autor de manera sostenida y sistemática entrega un conjunto de información que permite abordar en el contexto de una conversación de día domingo, digamos, o en una simple reunión social, y poder enfrentar, al decir de Heródoto, la verdad más verdadera sobre un hecho de carácter concreto, sobre un proceso específico, sin adjetivos calificativos, solamente con sustantivos y verbos, digamos, que permiten dejar nítidamente claro los procesos de los cuales se está desarrollando dicha circunstancia. En esa situación, esto además adquiere valor, por cuanto el autor además fue protagonista y testigo de los procesos que se están presentando, y por lo tanto tiene claramente el valor de poder ser contextualizado desde un prisma concreto, generando de esa forma, como les digo, el source book o el companion, el texto de acompañamiento, el texto de contexto en una traducción no literal al castellano en este sentido de acción. Indudablemente el texto tiene una línea, tiene una postura, y tiene un planteamiento que, tiendo a creer, los que estamos aquí presentes compartimos. Y en ese sentido, soy el primero en advertir que la historia no tiene ninguna pretensión de ser objetiva. Lo que tiene que ser objetivo es el análisis y la metodología con la que se interpretan las fuentes. En ese sentido, más que exigir una objetividad más allá de la crónica, es decir, la veracidad y la certeza respecto a las fuentes sobre las que se hace la historia, las interpretaciones, los adjetivos, corren por cuenta del intérprete. Y esto hace que frente a los múltiples trabajos que existen desde otros prismas y desde otras perspectivas, con este trabajo se llena un espacio que estaba comparativamente vacío. Han habido personas que han escrito sobre esto. James Whelan, Kreuzer, aquí en el mismo autorcita, y una serie de otros que lo han trabajado, pero siempre desde perspectivas más bien de carácter específico. Solo Whelan, en su From the Ashes, desde las cenizas, tuvo un trabajo de interpretación histórica respecto al proceso del gobierno militar desde una perspectiva exterior. Incluso trabajo de historiadores como Simon Collier, William Sater, a estas alturas no deja de ser paradójico, más difundido, y me atrevería a decir, mejor trabajo en un solo volumen de Historia de Chile, que un británico norteamericano hayan tenido que escribirlo, nos señala bastante, digamos, de la polarización que tenemos respecto a estos hechos, generan un problema de visiones fuertemente influidas simplemente por la masa de publicaciones con perspectivas y prismas alternos. En ese sentido, este trabajo es particularmente valioso por cuanto llena un espacio, lo complementa y le da un contexto que es especialmente relevante. Para ir cerrando estas ideas y para, digamos, atenerme a los tiempos que me fueron asignados, digamos, y no abusar de la paciencia de ustedes, como lo he podido hacer en otras ocasiones y por la cual espero no repetir, nos encontramos además con un elemento que es extremadamente importante y que es la provisión de los matices de gris que nos ofrece este trabajo sobre un proceso que ha sido poco estudiado. El gobierno militar en general es analizado más bien desde un prisma de la agenda de derechos humanos, las violaciones sobre esto y no de los trabajos generales de administración y reconstrucción nacional. No se trata de construir una comparación o un equilibrio o una suerte de empate entre un plano y el otro bajo ningún punto de vista sino que se trata de presentar la imagen completa cosa de que reitero citando a Heródoto el lector pueda construir su impresión el lector pueda construir su decisión final y en ese sentido este trabajo cumple una función que a mi entender es por lejos la más importante le entrega al lector la capacidad de formar un juicio orientado ordenado coherente respecto a su propia información y a su propia estructura. no tiene la pretensión de escribir una historia definitiva no pretende redactar una historia oficial sino que nos presenta una selección de procesos y de hechos que cada uno de nosotros podrá leer y podrá analizar de manera directa. Reitero de sustantivos y de verbos los adjetivos corren por cuenta del lector y eso me parece en los tiempos que vivimos no solo en Chile por favor sino que también en general en occidente es un aporte y un acto de honestidad de parte del autor que no se ve de manera demasiado regular. Por esa razón agradezco la oportunidad de haber presentado este libro fue particularmente agradable poder leerlo y revisarlo digamos de manera directa aprovecho de decir que soy de los que lee los libros que presenta digamos cosa que no ocurre siempre y fue realmente interesante poder proveer sustrato poder sustento cimientos a procesos que uno analiza más bien de características generales. Eso es lo que podría ofrecerles hoy día muchas gracias por su atención estoy seguro que los expositores siguientes podrán presentar cosas bastante más interesantes. Muchísimas gracias. A continuación dejo con ustedes al abogado y honorable diputado de la república quien hará la presentación del libro me refiero a don Luis Fernando Sánchez Osa quien es abogado por la Universidad Adolfo Ibañez y magíster en Derecho Regulatorio por la Montificia Universidad Católica de Chile se desempeñó profesionalmente como fiscal regional metropolitano de la Fiscalía del Ministerio de Obras Públicas y en el sector privado como asesor jurídico de empresas. El 11 de marzo de 2022 asumió el cargo de diputado de la república en representación del Partido Republicano de Chile por el séptimo distrito región de Valparaíso por el periodo 2022-2026 con nosotros el honorable diputado don Luis Fernando Sánchez uno hace ajuste en el día a día sí, pero todos tenemos que hacer ajustes algunos tenemos que agachar la cabeza dentro de la micro, pero cada uno lo suyo oye, primero que nada yo creo que van a tener que subir acá de todas maneras porque si no la distancia es demasiado bueno, agradecerles primero que nada la posibilidad de estar acá primero que nada agradecerle obviamente al autor del libro que de verdad también su lectura fue bastante agradable y bueno, les comentaré en el detalle de la exposición por qué, y también aprovecho de agradecerle a Carlos gracias a quien también estoy acá porque fue él quien me planteó originalmente poder participar en esta instancia yo creo que en parte porque sabe que disfruto un poco con estos temas y que trato de representar de cierta forma a una generación que no hemos tenido no sé si es muy generoso usar la palabra suerte de vivir esos acontecimientos porque fueron bien duros pero al menos ustedes tienen la suerte de poder conocer de primera fuente qué fue lo que en realidad pasó y nosotros lo sabemos nosotros digo mi generación lo sabemos solo por las historias las historias que escuchamos de nuestros padres de nuestros abuelos y también las historias sobre las cuales podemos reflexionar hoy día que gracias a unos pocos autores porque de verdad son muy pocos ojalá fueran más gracias a quienes hoy día podemos reflexionar sobre la base de hechos cosas más reales cosas más palpables y bueno, voy a tratar de leer un poquito más hoy día que ir a capela porque así no se me arranca nada Bueno, lo primero que creo que hay que destacar es algunas cosas de contexto yo creo que no es menos relevante el hecho de que estemos reflexionando sobre este día precisamente en el año donde se conmemoran los 50 años de este hito en nuestra historia patria y yo creo que estamos todos menos aburridos del tema de los 50 años porque ya lo hemos escuchado suficientemente machacado por el gobierno no precisamente en el sentido más agradable más amigable pero yo creo que es importante reflexionar sobre lo que en realidad ocurrió unido a todo hay que decir lo que muchos países no lograron y hay algunos hay algunos de ellos que hasta el día de hoy no lo logran que es y hay que decir las cosas como son librarse del yugo marxista Chile ha vivido por tres largos años la unidad popular y una seguidilla de abusos violaciones a la ley y signos tiránicos por parte de la administración de Salvador Allende que yo honestamente espero nuestro país no vuelva a vivir nunca más en primer lugar acerca de destacar del libro su claro hilo en el relato el autor a ratos va dando saltos hilando conceptos relevantes para después volver a seguir un hilo histórico lo que en ningún caso impide entender la ruta que se está siguiendo en el libro y eso es bastante valioso porque yo creo que a todos nos ha pasado cuando tomamos un libro lo más importante para poder leerlo bien y entenderlo bien es la estructura y el autor maneja muy bien la estructura en ese sentido esto lo digo como un humilde lector porque mi formación de abogado tampoco me impide de cierta forma comprender con la profundidad las estructuras como las ha descrito el profesor pero es un texto que permite una lectura amigable para el lector común y corriente podríamos decir en segundo lugar en segundo lugar vale la pena destacar también las profusas fuentes que se acompañan este libro porque en tiempos como el que vimos donde todo lo que no acomoda la verdad oficial se tacha de noticia falsa resulta también muy útil especialmente para quienes no vivimos estos hechos contar con fuentes a las cuales podamos remitirnos para demostrar la veracidad de los hechos y por eso también quiero recomendar a todos que andemos con el librito en la mochila o en el bolso o en el maletín porque muchas veces para especialmente para quienes como reitero de nuevo no vivimos esos hechos no contamos necesariamente con todos los antecedentes con todos los hechos históricos y las referencias para poder apoyarnos en eso para defender una posición también es muy útil este libro no solo como una lectura sino como una herramienta y en tercer lugar creo que hay que destacar también y vale la pena decirlo la franqueza y la valentía del autor quien relata los hechos como ocurrieron con total honestidad y sin esconder nada que hoy día pueda ser considerado como políticamente incorrecto uno podrá imaginarse que eso es bastante sencillo pero en realidad pucha que es difícil porque porque los dedos siempre están prestos para apuntarse en contra de quienes dicen las cosas por su nombre yo creo que muchos acá lo han vivido yo personalmente me ha tocado también y es un ejercicio que creo que es importante destacar la valentía de quienes emprenden en ese camino respecto respecto al contenido del libro en sí quiero destacar en primer lugar las menciones que se hacen a los hechos que condujeron el 11 de septiembre del 73 y por qué porque precisamente es de lo que menos se habla cuando se hacen referencias a este momento en nuestra historia no solo el 11 de septiembre sino todo lo que vino después yo me atrevería a decir que mi generación la gran mayoría no tiene idea muy bien cuáles fueron los hechos que condujeron a esto y si uno se apoya simplemente en lo que dice cierto sector político lo que dice el gobierno uno o probablemente muchos jóvenes se imaginan que esto fue simplemente una pataleta o una maña de algunos o los grandes poderes extranjeros como les gusta también hacer referencia precisamente a la izquierda entonces es muy importante que se haga mención y se analicen y se estudien estos hechos que condujeron a ello como y voy a enumerar sobre algunas cosas que a mí personalmente me llamaron la atención cuando se hace referencia al entrometimiento de la Unión Soviética Alemania Oriental y Cuba a la conducción política de Chile el acuerdo de la Cámara de Diputados del 22 de agosto de 1973 que ojo es una fecha que también vamos a conmemorar pronto y es importante que también recordemos esos hitos y no solo lo que ocurrió el 11 de septiembre porque también porque son hitos que condujeron a lo que ocurrió después de acuerdo que es bastante relevante porque por el mismo se denunció la voluntad de la Unidad Popular de conquistar el poder total se denunció el uso de la violencia la violación de derechos y garantías fundamentales de todos los chilenos la formación de grupos armados y los intentos sediciosos para sublevar a nuestras fuerzas armadas las declaraciones también de emblemáticos representantes de la ADC que apoyaron en su momento el pronunciamiento militar y yo creo que es muy importante también esos antecedentes como herramienta precisamente cuando quieran quizás ustedes hablarle de esto a gente más joven y estos que dicen estar en contra hoy día en su minuto creyeron que era la idea más encachada del mundo por decirlo de cierta forma y también que es muy relevante las declaraciones a favor de lo que ocurrió el 11 de septiembre de parte del Episcopado Católico incluso del Cardenal Raúl Silvio Enrique a mí personalmente me llamó mucho la atención porque de nuevo les cuento todas estas cosas desde la perspectiva de alguien de 34 años que también aprendió mucho la lectura de este libro porque son cosas que nunca nos han enseñado salvo las conversaciones que yo pueda haber tenido con mi familia no los aprendí ni en la sala de clases ni por otros textos ni tampoco uno se encuentra en las redes sociales entonces aquí yo hago referencia a todos estos temas no porque los encuentre históricamente particularmente relevantes en sí mismos porque lo son pero también porque a mí particularmente me llamó la atención porque son muchas cosas que no conocía con anterioridad imagínense que queda para los jóvenes comunes y corrientes que no tienen acceso ni siquiera a la cantidad de información que tiene uno y a veces eso asusta un poco destaco también y se hace referencia ahí una exhortación publicada por el Comité Permanente del Episcopado de la Iglesia Católica en el año 73 pocos meses antes del 11 de septiembre y esto se recoge en el libro y voy a citarlo literalmente todos los chilenos estamos preocupados por las insistentes noticias que se están armando las poblaciones civiles y que existe el peligro de una guerra civil la peor desgracia que puede ocurrir a un país es una guerra civil no solo por su secuela de muerte y de miseria sino por el envenenamiento del alma nacional por el odio y el rencor que hace muy difícil la reconstrucción ulterior cierra comillas esto en el fondo es absolutamente categórico es de una claridad total y yo creo que nadie podría cuestionar la objetividad de cierta forma del Episcopado católico que tampoco la Iglesia Católica fue una institución partisana en ningún sentido en esa época y aquí lo dice con completa claridad la realidad de la situación que se estaba viviendo en ese momento y hay que decir entonces a propósito de esa cita que gracias a la oportuna intervención de las Fuerzas Armadas se evitó esa guerra civil pero lamentablemente no nos hemos librado especialmente en las décadas más recientes de los reiterados intentos de la izquierda por seguir envenenando el alma entonces parte de la pega queda todavía pendiente el doctor expone también durante el libro respecto de hechos emblemáticos durante el gobierno militar como la redacción de nuestra constitución política vigente en su estructura fundamental hasta el día de hoy aunque duramente golpeada por diversas reformas especialmente en los últimos años desde el estallido la más grave de ellas creo yo personalmente la que redujo los quórums para su modificación y que la ha dejado expuesta que se siga desmenuzando si no somos capaces de resolver este dilema este año en curso entonces también es muy relevante las reflexiones que nosotros podamos ir encontrando respecto de lo que fueron los orígenes históricos de nuestra constitución los principios que la sustentaron y cómo salimos de este enredo en el que nos encontramos hoy día para hablar un poquito de contingencia se relata también las múltiples dificultades económicas que vivió Chile en esa época que también fueron enfrentadas con mucha sabiduría y visión por quienes estaban a cargo de esas tareas en el gobierno militar y yo creo que esto es algo que se valora poco y también es positivo que podamos contar con este análisis aunque es solo una parte dentro del libro respecto de esas decisiones que se tomaron lo difíciles que eran y ¿cómo decirlo? lo valioso en sí mismo de la valentía que existió de la claridad que existió y de la confianza también en determinadas personas que traían muchos hechos o más que hechos traían teorías traían teorías que no habían sido aplicadas en casi ningún lugar del mundo hasta esa fecha respecto de la economía libre respecto de estructuras de políticas públicas que podían ser implementadas en Chile y nadie sabía o tenía mucha claridad si esto iba a funcionar muy bien o no pero tenían claridad de que lo que había hasta ese momento no funcionaba entonces había que probar con algo distinto y en ese sentido hubo mucha valentía porque había algunos incluso dentro del gobierno militar que proponían seguir con las mismas recetas que existían hasta ese momento porque de nuevo no había certeza de qué es lo que iba a ocurrir con estos nuevos métodos que se querían implementar y estos nuevos métodos probaron ser un éxito en muchos aspectos que nos trajeron los 30 años más exitosos de nuestro país en toda su historia no es un logro menor y eso empezó a gestarse en esa época fue un éxito para sacar al país del estancamiento de la inflación y del desangre fiscal que había hasta ese momento y vale la pena destacar las menciones que existen en el libro respecto como les decía de la definición de nuestro país por una economía libre y también la reforma que permitió la creación del sistema de capitalización individual en los fondos de pensiones para superar el sistema de reparto que en ese momento estaba quebrado se sostenía solo sobre emisión monetaria por parte del banco central que estaba generando cada vez más inflación y donde además había mucho abuso en la administración de esos recursos por parte de las cajas cuestiones que de nuevo los destaco porque para alguien de mi edad todas estas cosas son absolutamente novedosas conocerlos porque no hay otros textos no hay otros autores que lo traten con esta franqueza y honestidad y para cerrar quiero valorar también la exposición que hace el autor sobre los múltiples casos de abusos judiciales en contra de su uniformado y quiero destacarlo porque para mí como abogado resultan particularmente aberrantes de su uniformado que se encuentran cumpliendo muchos de ellos condenas por hechos donde nunca se demostró adecuadamente su participación en los mismos sin además respetar como la ley y la reforma procesal que está en plena vigencia en Chile desde el año 2005 salvo para un puñado de hombres que tuvieron la mala suerte de vestir uniforme son múltiples los casos en que esto se ha configurado a tal nivel que uno puede observar un actuar sistemático por parte de los ministros en visita que llevan a estas causas en complicidad con una clase política que por años de lado y lado ha estado perfectamente conforme con dejar que todo esto ocurra hoy en estas cárceles hay adultos mayores de edades avanzadísimas cumpliendo condenas por hechos donde su participación no está demostrada en algunos casos solo sobre la base de testimonios sueltos o incluso en casos más emblemáticos y quiero destacar aquí porque conocí su historia personalmente de don Julio Castañer donde declaraciones dan cuenta de que existieron sobornos y presiones para incriminar a personas determinadas con hechos falsos o circunstancias donde no pudieran haber estado siquiera presentes quiero entonces cerrar mi exposición agradeciendo una vez más al autor de este libro y haciéndole el llamado a cada uno de ustedes a que sigamos luchando porque en Chile se imponga la verdad y esto es una reflexión muy personal desde el Congreso los republicanos vamos a seguir levantando la voz como lo hemos venido haciendo desde el 11 de marzo del año pasado y demandando justicia para eso un informado que atendieron a Chile muchas gracias palabras del autor a continuación dejo con ustedes al autor del libro reflexiones en torno a la revolución militar chilena y con mucho orgullo socio ilustre de Azofar don Adolfo Paúl Latorre es capitán de navío de la Armada de Chile ingeniero naval en armas oficial de estado mayor y profesor de academia y dentro de los muchos cargos y responsabilidades que tuvo durante la carrera naval destacamos particularmente haber sido comandante del caza submarinos Papudo y del destructor micelero almirante Williams pero además es abogado por la universidad católica del norte sede Coquimbo diplomado en economía y administración por la escuela de negocios de Valparaíso fundación Adolfo Ibañez magíster en ciencias navales y marítimas convención en estrategia por la academia de guerra naval y magíster en ciencia política convención en teoría política por la universidad de Chile es autor de varios libros de los cuales destacamos particularmente policía perdón política y fuerzas armadas y procesos sobre violaciones de derechos humanos inconstitucionalidades arbitrariedades y legalidades por último es autor de diversos artículos en revistas especializadas y comentarista oponente en seminarios relacionados con la defensa nacional con nosotros don Adolfo Auro señoras y señores señores estimados amigos ¿por qué en nuestra patria mantenemos vivos los odios incubados durante la época 1964 1973 y no avanzamos hacia un país fraterno y en paz? pienso que ello se debe a que a diferencia de lo ocurrido al término de la guerra civil de 1891 no hemos perdonado a quienes les tocó vivir el enfrentamiento fratricida al que nos llevaron políticos irresponsables que optaron por la vía violenta como método para conquistar el poder total refundar a Chile y consolidar la revolución socialista por otra parte pienso que la mantención de estos odios se debe a que los chilenos no hemos transitado por los caminos de la verdad verdad indispensable para lograr la reconciliación nacional y que por motivos diversos se la calla se la oculta o se la tergiversa estas fueron las primeras reflexiones que vinieron a mi mente al comenzar a leer el libro de don Hermógenes Pérez de Arce titulado Historia de la Revolución Militar Chilena 1973 y 1990 al proseguir con su lectura surgieron muchísimas otras reflexiones las que agrupé en 80 apartados y que dieron origen al libro que estamos presentando como el objetivo de esta presentación es despertar vuestro interés por leer mi libro solo me referiré a algunos temas que me han parecido más desconocidos o pintorescos y a los que se refieren a la inigua persecución contra los militares sobre el acuerdo de la Cámara de Diputados del 22 de agosto de 1973 digo que fue un llamado a la intervención militar así lo entendieron distinguidas personalidades de la concertación como Erich Etnake para quien fue simplemente una autorización al golpe de estado para Enrique Silva fue un llamado al golpe Edgardo Edgardo por su parte expresó el 22 de agosto la Cámara de Diputados otorga a las Fuerzas Armadas el certificado el certificado que requerían para dar el golpe en nombre de la Constitución y de la ley el 11 de septiembre se produce aunque duela decirlo con el respaldo de una amplia mayoría ciudadana la intervención institucional de las Fuerzas Armadas iniciándose un interregno de 17 años de gobierno militar también lo entendió así Salvador Allende en su comunicado en respuesta al referido acuerdo en relación con las declaraciones de importantes personalidades de la época solo citaré una del senador demócrata cristiano Andrés Saldívar y algunas de las hechas por el expresidente Eduardo Frei Saldívar declaró a la revista que pasa del 23 de agosto de 1973 refiriéndose a las Fuerzas Armadas creo que son las grandes reservas morales de nuestro país y pueden ser ellas quienes en un momento dado estén llamadas a solucionar las cosas aquí en eso no hay que tener tapujos y lo demás es ser un hipócrita por otra parte William Tyler Arteaga dice en su memoria cuando cayó el gobierno de Allende Frei me anticipó que asistiría a la misa de acción de gracias que tendría lugar el 18 de septiembre en la iglesia de la gratitud nacional a la que también concurrirían los expresidentes Gabriel González Videla y Jorge Alexander Frei fue porque según me dijo sería un carajo y un cobarde si no asistiera los militares nos salvaron la vida y de una degollina continúo con la cita de William Tyler creo que fue más o menos frente a la catedral en la plaza de armas cuando tomando en consideración lo que conversé con Frei le pregunté en esos días al cardenal Silva Enríquez dígame eminencia no cree usted que si no es por los militares a muchos de nosotros nos habrían asesinado él me respondió no solo a ustedes sino que a mí también a todos nosotros fueron las mismas palabras de Frei lo dicho por William Tyler coincide con lo manifestado por el ministro de la corte suprema Rafael Retamal a Patricio Erwin cuando este le hizo saber su preocupación por las acciones de las fuerzas armadas y carabineros que afectaban la libertad y los derechos de las personas mire Patricio los extremistas nos iban a matar a todos ante esta realidad dejemos que los militares hagan la parte sucia después llegará la hora del derecho numerosas personas han escrito sobre el riesgo inminente de una guerra civil que existía en los días previos al 11 de septiembre de 1973 en esta ocasión solo citaré una relatada por Enrique Silva en sus memorias como el polen que comenzaba a flotar en el aire anunciando la llegada inevitable de las alergias primaverales el sonido crepitante del aire tenso y enrarecido era el preludio de un desenlace el 7 de septiembre me visitó el presidente del partido radical Hugo Miranda ¿qué te parece lo que viene? fue su saludo algo sorprendente ¿a qué te refieres? me refiero a la guerra civil si la tenemos a la puerta en relación con la pregunta ¿de quién fue la culpa de la intervención militar? citaré lo manifestado por el expresidente Frey en su carta a Mariano Rumor la responsabilidad íntegra de esta situación y lo decimos sin eufemismo alguno corresponde al régimen de la unidad popular instaurado en el país según Jaime Guzmán la responsabilidad principal del grueso de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en la etapa posterior al 11 de septiembre del 73 corresponde a quienes desataran la situación de guerra civil más que a aquellos militares que cometieron esos actos como parte de la difícil tarea de conjurar la guerra civil no estoy señalando que esos uniformados que hayan transgredido los derechos humanos no tengan responsabilidad en los hechos lo que estoy señalando es que los máximos dirigentes de la unidad popular tienen una responsabilidad todavía mucho mayor en los dolores que sufrieron sus seguidores como resultado del cuadro de guerra civil al cual los arrastraron ahora bien es justo que tratándose de una gravísima crisis política y social en un ambiente de odio de anarquía y de violencia desatada provocada por los políticos civiles en la cual las fuerzas armadas y de orden no tuvieron responsabilidad alguna carguen con la culpa solo los uniformados en las causas de derechos humanos por supuestos delitos ocurridos hace más de cuatro décadas han sido condenados quienes eran en aquel tiempo jóvenes militares a altísimas penas de presidio y el Estado de Chile a pagar cuantiosas indemnizaciones al respecto surge una pregunta las responsabilidades en estos casos son personales o institucionales si son personales ¿por qué paga el Estado es decir todos los chilenos y si son institucionales ¿por qué pagan los militares que no actuaron motu propio sino que en cumplimiento de órdenes superiores? Los militares y carabineros que debieron cumplir tareas de seguridad interior a fin de afrontar la violencia revolucionaria no actuaban por cuenta propia ellos estaban cumpliendo órdenes dictadas por sus mandos institucionales razón por la que son las respectivas instituciones las que deberían haber asumido la defensa judicial de sus miembros o ex miembros acusados por delitos de violación de derechos humanos en relación con la residencia presidencial de tomás moro comentaré lo dicho al comandante de la armada roberto kelly por el notario rafael saldívar después de haber hecho un inventario de todos los bienes existentes en dicha residencia no sólo había una gran cantidad de armamento y explosivos material médico y elementos de primeros auxilios valiosos cuadros una bodega de víveres y licores sino también mucho desorden y material no muy santo que no vale la pena comentar según lo relataba quien les habla por el yerno del almirante merino el almirante ordenó destruir todo el material no muy santo porque tal inmoralidad era un desprestigio para la institución presidencia de la república y que no era aceptable que en la historia de Chile quedara registrado que uno de sus presidentes era degenerado a mi juicio fue una decisión muy lamentable por puesto que si dicho material hubiese sido conservado estaría siendo exhibido en un lugar destacado del museo de la memoria y los derechos humanos en relación con el almirante merino cabría comentar que don Hermógenes en varios apartados de su libro se refiere a la beneficiosa influencia que él tuvo en las decisiones del gobierno militar por mi parte en el apartado retiro de estatua del almirante merino digo que Chile le debe mucho a una persona honrada poseedora de valiosas cualidades morales y humanas patriota valiente y decidido como lo demostró al liderar la gesta heroica de 1973 sabiendo que por tal acción podría ser condenado a la pena de muerte se puede obligar al retiro de estatuas de retratos o de fotografías pero no se puede obligar a olvidar la contribución del almirante merino a la construcción del Chile que ahora disfrutamos sobre todo cuando las fuerzas derrotadas hace ya casi 50 años pugnan por tomarse la revancha y terminar la tarea en que se emplearon Allende y sus secuaces y que dejaron inconcluso destruir a Chile lo que casi logran con la azonada subversiva del 18 de octubre de 2019 que buscaba derrocar al gobierno constitucional y con el diabólico e ilegítimo proceso constituyente que culminó el 4 de septiembre del 2022 con un amplio rechazo de la ciudadanía al texto de nueva constitución propuesto por la convención constitucional que buscaba refundar a Chile destruir a la nación chilena su institucionalidad y la esencia de un régimen democrático lo que habría culminado en un estado totalitario ese peligro sigue latente no debemos descuidarnos para el partido comunista y los partidos y movimientos políticos de extrema izquierda que lo acompañan y que actualmente están en el poder el proyecto popular que encabezó Salvador Allende es un proyecto inconcluso pero no derrotado el partido comunista no ha anunciado a su proyecto totalitario que como lo señala en el penúltimo párrafo de su manifiesto del año 1848 y que cito textualmente los comunistas no tienen por qué guardar encubiertas sus ideas e intenciones abiertamente declaran que sus objetivos sólo pueden alcanzarse derrocando por la violencia todo el orden social existente en coherencia con tal doctrina recordemos lo declarado en el año 2012 al diario español El País por la militante del partido comunista Camila Vallejo cuando era vicepresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile nunca hemos descartado la vía armada declaraciones que fueron respaldadas por el presidente de dicho partido Guillermo Teller en el apartado titulado odiosidades y venganzas digo que la iniquidad con que actúan tanto el gobierno como el poder judicial y el congreso en contra de los miembros de aquellas instituciones que salvaron a Chile de una guerra civil y de convertirse en una segunda Cuba ha llegado a extremos repugnantes los jueces cometen el más monstruoso delito que ellos pueden cometer el de prevaricación al vulnerar el principio de legalidad y fallar contra leyes expresas y vigentes delito que cometen con absoluta invericundia sin el más leve asomo de rubor en sus mejillas por las agarraciones y atrocidades judiciales que cometen al respecto Joaquín García Huidobro se ha preguntado ¿cómo explicar que jueces que son buenas personas en su vida privada y que jamás aceptarían un soborno puedan incurrir en tamaños desaguisados sin que les afecte la capacidad de dormir tranquilos en la noche? Tal vez ello se explique por el autoengaño de los jueces que se creen su propia mentira y que pretenden justificar con argumentos falaces que no cometen tan gravísimo delito. por otra parte no es ni justo ni razonable evaluar con los criterios de hoy hechos que son condenables pero que se gestaron en un ambiente de odios extremos que dividieron al país en dos bandos irreconciliables y que lo llevaron al borde de la guerra civil. El hecho cierto es que salvo contadas excepciones los militares y carabineros condenados en las causas de derechos humanos lo han sido injustamente pues son inocentes de los delitos que les han sido imputados están libres de culpa o exentos de responsabilidad criminal han sido condenados sobre la base de ficciones jurídicas o por sentencias dictadas contra leyes expresas y vigentes y sin pruebas que acrediten más allá de toda duda razonable que realmente se cometió el hecho punible y que el acusado haya tenido una participación culpable y penada por la ley. A todos ellos se les ha vulnerado el derecho humano a un debido proceso garantizado constitucionalmente y por tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. Lamentablemente en Chile hemos elegido odiarnos y la marea del odio ha prevalecido. en otro de los apartados digo que los jueces argumentan en sus sentencias que los delitos cometidos por los militares son de lesa humanidad imprescriptibles e inamnistiables lo que es absolutamente falso. ello no sólo porque la ley que tipificó tal clase de delitos entró en vigor el 18 de julio del año 2009 sino que para que un comportamiento lesivo sea considerado delito de lesa humanidad debe cumplir con los requisitos de ese tipo penal siendo el principal de ellos que el acto sea cometido como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil es decir contra grupos de personas desarmadas y ajenas a un conflicto los ataques de las fuerzas de seguridad del estado durante la época del gobierno militar no fueron cometidos contra una población civil sino que contra personas o grupos armados que llevaban a efecto una cruenta guerra subversiva y terrorista es decir contra combatientes de un ejército irregular vestidos de civil lo que es muy diferente en cuanto a la inamnistiabilidad una falsedad que los jueces añaden a la canallada de atribuir de los delitos cometidos por los militares el carácter de esa humanidad comento que a ningún delito puede atribuirse letal calidad por cuanto no existen ni leyes internas ni tratado internacional alguno que prohíba dictar o aplicar amnistía es decir que prohíban el perdón entre hermanos en el apartado crisis en relaciones chileno-británicas me refiero al caso de la retención de los aviones de los Hawker Hunter perdón de los motores de los aviones Hawker Hunter de la fuerza aérea enviados a Gran Bretaña para su reparación sobre este caso comento el patriótico gesto de la presidente Michelle Bachelet quien a nombre del gobierno de Chile condecoró con la medalla Bernardo O'Higgins a tres ex dirigentes sindicalistas de la empresa Rolls Royce que se negaron a trabajar en dichos motores y que promovieron la no entrega de ellos en octubre de 1978 justo cuando más se requerían en circunstancias que Chile estaba al borde de una guerra con Argentina a propósito de nuestros vecinos de Allende los Andes en mi obra incluyo varios apartados que se refieren a nuestras conflictivas relaciones con Argentina que no comentaré en esta ocasión lamentablemente por haber tenido conocimiento después de la publicación de mi libro no incluí en él una situación sobre la que el presidente Ricardo Lagos guardó silencio durante casi dos décadas y que reveló en sus memorias publicadas en el año 2020 Lagos dice que en el invierno de 2004 cuando Argentina prácticamente le cortó a Chile el suministro de gas natural incumpliendo lo acordado entre ambas repúblicas conversó con Kirchner y le dijo que Chile podría arreglar la merma del gas industrial reemplazándolo por otros combustibles pero lo que no podía reemplazar era el gas domiciliario y que el día en que las casas no tuvieran gas se vería obligado a declararle la guerra a Argentina porque esa carencia provocaría una revolución en Chile durante su periodo presidencial se cumplió el acuerdo en el apartado titulado Teller invitaba la moneda por Piñera traición y persecución me refiero al compromiso que adquiriera el candidato presidencial Sebastián Piñera en el discurso pronunciado ante centenares de militares en retiro en el círculo español el 8 de noviembre del año 2009 durante el cual dijo en nuestro gobierno vamos a velar para que la justicia se aplique a todos los ciudadanos de nuestro país sin arbitrariedad en forma oportuna respetando garantías fundamentales como es el debido proceso la presunción de inocencia la imparcialidad del tribunal y la aplicación correcta del principio de prescripción de los delitos luego de tales promesas de campaña no tiene nombre la implacable encarnizada ilegal e inmisericorde persecución contra los militares que llevó a cabo durante sus gobiernos a través de sus ministros de justicia y sus subsecretarios del interior especialmente por Rodrigo Uvilla quien entabló cientos de querellas por hechos ocurridos hacía más de 40 años que estaban no sólo amnistiados sino que absolutamente prescritos vulnerando leyes vigentes y garantías constitucionales haciendo suyo el lema ni perdón ni olvido lamentablemente la inigua persecución contra los militares no sólo proviene de sectores de izquierda sino que también de personas que se dicen de centro derecha al respecto podríamos citar numerosos hechos situaciones o declaraciones tales como la del ministro de justicia Felipe Burna y aunque esté moribunda una persona condenada por crímenes contra los derechos humanos podrá ser indultada en el apartado nuevos procesos constituyentes me refiero a lo dicho por el presidente Salvador Allende durante su primer mensaje al Congreso Pleno el 21 de mayo de 1971 en el que señala es necesario adecuar las instituciones políticas a fin de que al legalismo capitalista suceda la legalidad socialista por eso en un momento oportuno someteremos a la voluntad soberana del pueblo la necesidad de reemplazar la actual constitución por una constitución de orientación socialista el momento oportuno llegó con la sonada subversiva terrorista del 18 de octubre de 2019 mal llamada estallido social que como lo reconoció el convencional constituyente Fernando Atria es innegable que la revuelta de octubre fue el inicio del proceso constituyente es decir el proceso constituyente que dio origen a la propuesta de nueva constitución que fue rechazada en el plebiscito del 4 de septiembre del año 2002 era ilegítimo porque fue producto del chantaje de la violencia y por lo tanto adolecía de un juicio de consentimiento lo que es causal de nulidad igualmente ilegítimo es el nuevo proceso constituyente porque es fruto del mismo árbol envenenado no obstante tal ilegitimidad y considerando que no es razonable descalificar a priori la propuesta que redactará el consejo constitucional sin conocer su contenido votaría a favor en el plebiscito ratificatorio del 17 de diciembre que el texto propuesto por dicho consejo resultare a mi juicio mejor que el de la carta magna actual espero que el consejo corrija las deficiencias del texto propuesto por la comisión experta que me inclinan a favor de a votar en contra tales como ciertos preceptos que por su vaguedad o ambigüedad dan lugar a interpretaciones muy peligrosas como ocurre con la palabra pueblo en la primera base institucional o la palabra social en la quinta o el que no proteja debidamente la vida del ser humano concebido y que está por nacer o el que no incluya un capítulo especial para las fuerzas armadas en varios apartados me refiero a temas relacionados con el orden público la violencia y el uso legítimo de la fuerza los que no alcanzaremos a comentar en esta ocasión sin embargo diré algo sobre dos conceptos que en general son mal interpretados me refiero a la disuasión y al uso proporcional de la fuerza sobre la disuasión digo que hay quienes piensan que con la sola presencia de policías o de militares fuertemente armados es posible disuasión a personas o grupos dispuestos a cometer graves pechorías ello no es así la disuasión es un efecto psicológico que se logra mediante la amenaza de un daño que el agresor no está dispuesto a aceptar y que los beneficios que espera lograr si actúa no compensarían los daños que podría sufrir la disuasión es esencialmente ofensiva con ella se le debe hacer temer al enemigo incluso su propia victoria para que el efecto disuasivo se produzca es esencial que el disuasor cuente con la capacidad material para cumplir su amenaza y con la voluntad para llevarla a cabo si las fuerzas de orden y seguridad están autorizadas para usar sus armas letales sólo en casos de legítima defensa cuando esté en riesgo la vida de personas quedan sin capacidad ofensiva disuasiva o represiva no constituyendo una amenaza real y sus miembros reducidos a la calidad de espantajos de meros observadores de quienes estén cometiendo o se apresten a cometer actos terroristas vandálicos o de violencia insurreccional sin poder resguardar exitosamente instalaciones estratégicas servicios públicos esenciales o la infraestructura crítica con tales restricciones para el uso de la fuerza no hay estado de excepción constitucional alguno que vaya en cuanto al uso proporcional de la fuerza digo que la proporcionalidad en el uso de la fuerza no significa igualdad que si un delincuente agregue con piedras o con un arma blanca o con bombas molotov a un carabinero este debe responderle con los mismos elementos la proporcionalidad la proporcionalidad significa que la fuerza debe estar en proporción a la resistencia ofrecida a la gravedad del delito a la situación que se controla al peligro representado por los delincuentes y al objetivo legítimo que se persigue lo que en casos graves justifica el empleo de medios letales la desproporción en el uso de la fuerza no solo puede predicarse respecto de la que es excesiva para cumplir con un determinado fin legítimo sino que también respecto de la que es insuficiente para lograrlo obviamente la fuerza aplicada por las fuerzas de orden y seguridad del estado debe ser superior a la de los delincuentes en el apartado titulado estado fallido digo que Chile es por definición un estado fallido es decir aquellos que se caracterizan por su incapacidad para tener el control sobre regiones de su territorio y para asegurar en ellas el monopolio de la violencia física legítima entre los últimos apartados incluí uno titulado contexto social histórico porque la revolución militar chilena no puede ser contendida a cabalidad si no se tiene en cuenta dicho contexto además incluí otro apartado titulado polarización política e intervención militar en el que hago ver mi preocupación por el sostenido avance de las posiciones más radicales en la sociedad chilena el empeño por cambiar de raíz la constitución política y el sistema económico la situación de convulsión social y la precariedad de nuestro sistema político institucional lo que podría conducir a nuestra nación a una gravísima situación de caos y de anarquía que obligue a las fuerzas armadas a intervenir nuevamente ya que ante un fracaso de los políticos civiles que pone en peligro intereses vitales de la patria no queda más remedio que las fuerzas armadas se hagan cargo del poder puesto que ellas salvo que dejen de ser lo que son salvo que dejen de ser lo que tienen que ser dígalo o no la constitución son las garantes en última instancia del orden institucional de la república y la instancia final a la que la nación recurre en las situaciones más extremas como dijo Alberto Edward si el sable se levanta es porque las otras fuerzas sociales han caído en la impotencia en el apartado el legado de la revolución militar transcribo las interesantes opiniones de Gonzalo Vial Margaret Thatcher Sergio Díaz y William Tyler de ellas extractaremos las de Sergio Díaz quien dijo quiero dejar testimonio que a mi juicio el país debe a las fuerzas armadas cuatro aspectos esenciales primero la derrota de la intención de transformar a Chile en un país socialista semejante a la Rusia soviética segundo el dotar al país de una constitución humanista donde lo principal es el hombre y no el Estado tercero haber impulsado una política económica y la libertad para emprender y crear toda clase de actividades económicas ha transformado a Chile en un país moderno y con serias expectativas de alcanzar el nivel de país desarrollado cuarto haber manejado con sabiduría y prudencia nuestras relaciones con Argentina en los momentos más cruciales de nuestra historia en las cuatro grandes realizaciones del gobierno de las fuerzas armadas está siempre presente la certera visión de futuro del país del general Pinochet cuya actuación personal fue decisiva en cada una de ellas don Hermógenes Pérez de Arce finaliza su libro con un apartado titulado el reconocimiento del peor enemigo en el que relata las palabras que escuchó de boca del empresario andrónico Luz quien venía llegando de una visita a Cuba en un almuerzo ofrecido durante el año 1996 por el almirante Moritz Pazón el relato dice durante la sobremesa del almuerzo campestre nos refirió que había obtenido una entrevista con Fidel Castro durante su estadía en la Habana este los había convidado a una tardía cena en la cual monopolizó la palabra cosa que siguió haciendo hasta ya entrada la madrugada entonces en un momento dado y dirigiéndose a Duxi se auto interrumpió y le dijo cuénteme cómo está Chile el aludido se explayó en detalles de la década dorada vivida desde 1986 hasta entonces doblando el producto interno bruto en 10 años con estabilidad política y paz social cuando terminó su descripción y él le dijo enérgicamente y apuntándole con el dedo índice eso se lo deben ustedes a Pinochet pondré término a esta presentación diciendo que la revolución militar chilena fue un proceso político que rescató a Chile de sus cenizas y lo llevó a un destacado sitial dentro del concierto de naciones hispanoamericanas tal proceso fue conducido por el general Augusto Pinochet Pudar con la cooperación de un selecto grupo de civiles militares y carabineros demostrando haber sido un gran estadista calidad que pocos chilenos han podido escribir a lo largo de nuestra historia muchas gracias gracias a sofar capitán de fragata don marcos gallardo pastores acompañado por el vicepresidente contra almirante don jorge candida piquiño harán entrega de un consejo representativo de sofar a los señores presentadores y al autor del libro invitamos al historiador don fernando wilson al honorable diputado don luis fernando sánchez y al autor del libro don al frente por favor chau 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 agradecemos a ustedes su presencia en la presentación del libro de nuestro socio don autobús paul y los invitamos cordialmente a compartir un café con torta en el salón contigo. Muchas gracias. 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 Gracias.